So, 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 somos lo que somos So, 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 somos lo que somos Mira hermano, aquí somos los que estamos Y aunque hacemos lo que podemos No aprendemos, no avanzamos El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando Antares, el mejor rock Hizo parte de la convocatoria de medios Para el cubrimiento de los cumpleaños de la emisora Boom FM Este evento, uno de los más esperados del año Esta vez complació al público caleño Con la apoteósica presentación de la banda española de rock alternativo Más sólida de las últimas dos décadas Jarabe de Palo en su World Tour Somos Acompañado de Mojito Light y Andrés Cabaret Impecable fue la representación colombiana A cargo de Mojito Light nominados al Grammy Latín Su bohemia musical estuvo marcada por la melodía Y la particular sensualidad de Laura Mayolo Vocalista del grupo Es integrante de Escarcha y finalista de Latin American Idol Mojito Light le regaló a Cali una de las mejores experiencias musicales de toda la noche ¡Gracias! 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 No puedo pasar de ti Solo yo me engaño Para que me engaño Yo quiero morir a ti Hace días que te observo Y he contado con los dedos Cuántas veces te has reído Y una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Y a juzgar por lo que veo Nada bueno, nada bueno Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro En éxito rotundo Se convirtió la presentación De Jaraba de Palo En la Carpa Club San Fernando De la ciudad de Cal Todo el público vibró Todas las voces unidas En un solo grita Hizo estremecer la piel Si quieres más fuerte Grita Un rato En el brazo Si quieres más fuerte Grita 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 Más fuerte que yo le soy Grita Grita Más fuerte Grita Sin duda alguna Pau Donés fue el galán de la noche Con su cordialidad y sencillez Se robó el corazón de las caleñas Quienes con suspiros y piropos Lo aclamaron toda la noche Estamos encantados De estar esta noche aquí Teníamos muchas ganas de venir Tocamos en Bogotá Tocamos en Medellín Y todo el mundo preguntaba ¿Y Cali qué? ¿Qué pasa con los caleños? Pues mira qué pasa Que hayan venido a vernos Así que Muchas gracias por estar aquí esta noche Yo lo que quieran Pero sobre todo Disfruto de esta noche Esta noche Porque nosotros Vinimos a eso Muchas gracias Escuchamos canciones De su álbum promocional Somos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hoy no soy yo Hoy no soy el de que se va Pero no soy el de que se va Pero no soy el de que se va Lo mejor a tu mundo Y sus mayores éxitos Depende ¡Ve, ve, 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 ve Dos Días en la Vida, Jarabe de Palo, se quedaron en nuestros corazones y permanecerán incólumes esperando un nuevo retorno, eso sí, como diría Pau Donés. Gracias para que nos inviten a venir aquí, demasiado tiempo, solo les queremos pedir una cosa, de hoy a la próxima que no pase tanto. El himno por naturaleza de la banda La Flaca, inspirado en un viaje a Cuba y grabado en el año 96 con ritmos de guitarra eléctrica y percusión marcados por el son cubano, agitó los ánimos de los espectadores salseros y, como si fuera la cereza del postre, Laura tomó por sorpresa a los asistentes con su participación en la canción, interpretándola a dúo con Pau Donés. Inolvidable Jarabe de Palo, simplemente quedamos antojados de más, más éxitos y más de estos verdaderos y talentosos artistas.